La verdad que yo tuve muchos problemas con el alcohol. No lo quise reconocer y no lo reconocí durante un montón de tiempo y me lo oculté a mí y lo oculté en mi entorno familiar. ¿Cuándo te das cuenta que hay un problema con el alcohol? Cuando tuve situaciones muy graves, ahí no podía mirar a otro lado y sentir que era algo que tenía controlado y que no era un problema. Un día estaba, Nicolás no estaba, y estaba en el jardín de la casa que alquilábamos allá en España y estaba, Renata hacía calor, Renata y Francisco muy chiquititos estaban jugando en el agua y yo me dormité, me quedé dormida, estaba al cuidado obviamente de ellos dos y se ve que cuando estaba dormida Francisco se había sacado los bracitos y me desperté con los gritos de Renata que decía que Francisco se estaba ahogando, que de hecho se estaba ahogando. y yo, lo más horrendo de... él está bien, por eso puedo contarlo, pero la situación de ver que no podía reaccionar. Era como que escuchaba lo que estaba pasando y mi cuerpo no podía hacer nada. No podía... Parecía como que estaba viendo una película, y es más, sentía algo siniestro que si era una película que terminara. Como una... La desconexión tal de decir si se tiene que... O sea, que termine, que esto termine. Obviamente que Nicolás se enteró, obviamente que... Me sentí una recta contra mierda, mala madre... Pero ese fue el último día que tomé. Mi viejo era un tipo... Bastante... Era un tipo así... Violento, ¿no? Y... ¿Violento con quién? ¿Era violento en general? No, no, no. ¿Con quién descargaba esa violencia? No, en general, no, era... Era violento con mi vieja. El recuerdo son muchos gritos. Gritos que después, con el tiempo, lo que fui viendo fueron... La cara de... Como raspones en las piernas de mi vieja, o... O mi vieja siempre tenía... Cuando le preguntábamos qué le pasaba, era... Se había tropezado, se había caído en la calle... Era el... No me... Ni nos imaginábamos que... Porque lo hablábamos después con... Con mis hermanas... Con mis hermanas... ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso, no? Que... De que... De que mi viejo así, como... La golpeaba. Y a mí ahí me dio... Como una impotencia... Muy grande. Porque lo que me pasó... En ese momento es que... Que como que se me apagaba una... Una persiana... Porque era que no... No sé, vi que... Lo vi a mi viejo como que se murió.